Mas oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿por qué compara al Señor con un ladrón? Es interesante esto, y te lo voy a decir. En primer lugar, el ladrón no avisa cuándo va a venir. El dueño de la casa tiene que estar expectante. En primer lugar, vos y yo tenemos que estar expectantes. Pero en segundo lugar, un ladrón, cuando ella entra a una casa, ¿qué lleva? ¿Qué roba? Lo preciado, lo que vale, las joyas, las cosas que valen. Así también, Cristo, como un ladrón, vendrá a la tierra no a llevar baratijas, vendrá a llevar su iglesia, lo que para él vale. Y si te creís con Cristo, tenés que tener valor y precio para con él. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Cómo es esto, Pastor? Teniendo la Cristo en tu corazón y viviendo una vida de santificación. Hoy, la persona que vive una vida de santidad es una persona de alto precio para Dios. Aunque sea un sencillo peoncito de estancia, y su patrón un multimillonario, y él, el simple peoncito de estancia, es un hombre humilde, hasta ignorante humanamente hablando, que viste con ropa sencilla, pero un hombre santo. Y su patrón es un multimillonario oculto, que viaja en aviones por todo el mundo y tiene empresa en todo el mundo, y no es cristiano, no es creyente. Entonces te quiero decir algo, el que tiene precio para con Dios es ese humilde peón de estancia, no el que tiene precio para el mundo su patrón. Pero ojalá que el patrón también sea un hombre de Dios, entonces tendrá un alto precio como aquel peón de estancia, que es un hombre humilde, pero que ama al Señor. Dios no mira lo que mira al hombre, Dios mira al corazón, dijo el profeta. Dios no mira lo que mira al hombre, Dios 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 mira al hombre,